La semana se registraron varios incendios en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz, el más grave de ellos en la zona de Virubiro. A nivel departamental se han atendido 158 emergencias por incendios forestales en lo que va de este mes. Más detalles en este informe especial. Fueron varias horas de incendios en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en la zona norte, el de mayor magnitud fue el del aeropuerto internacional Virubirú. Las llamas provocaron pánico en los vivientes de la zona, ya que el fuerte viento ayudaba a que el fuego se propague rápidamente, amenazando llegar a las viviendas. No hemos vuelto, nosotros hemos avanzado hasta más allá y no hemos vuelto porque ya no deja pasar el humo ahí. Nosotros estamos almorzando y vimos el humo impresionante, ¿no? Y salimos de nuestras casas a mirar, ¿no? Y ya nos sorprendimos con este incendio que está de gran magnitud acá, ¿no? Y por supuesto que asusta por el tema de que está cerca la llama. Varias unidades de bomberos llegaron hasta la zona para poder apagar el fuego. Los pastizales secos y las ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora eran suficientes para impedir el trabajo de los bomberos. Al finalizar la jornada de domingo, el incendio fue controlado. Es que a este tipo, en caso de siete y media de la noche, pues luego controlaron el incendio, bueno, en su totalidad. Hasta el momento se desconoce lo que pudo provocar este incendio, que según las autoridades departamentales, solo el incendio de Biru Biru fueron afectadas mil hectáreas. Esto no evita que sigamos en alerta naranja. Actualmente el clima es propicio para que se generen los incendios forestales, ya que en el ambiente la humedad se evapora por las altas temperaturas, la falta de lluvia y los vientos corren del lado sur. Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología aseguran que en esta época, las lluvias que caen no son suficientes para que la humedad permanezca en el suelo. Porque el viento que viene de dirección sur trae poca humedad. Es una condición aún más favorable para que se propaguen los focos de calor. A los incendios forestales se suman los focos de quema, otro fenómeno que preocupa a las autoridades departamentales. Ya van más de 158 emergencias que son atendidas, que superan con creces los anteriores 10 años. Actualmente Santa Cruz está en un 64% de riesgo extremo a muy alto. De enero a agosto se registran 10.434 focos de quema. En agosto se registran 1.349 focos de quema. Se han atendido 158 emergencias por incendios forestales. Las zonas que generan los focos de quema son las ganaderas, forestales y las del agro. La concentración de focos de quema está en los municipios de Concepción, Pailón, Puerto Suárez, San José de Chiquitos. El ciudadano no ha tomado conciencia hasta ahora de que es prohibido realizar la quema de su basura en su lote. Después de un día del incendio forestal en Birubiru, solo queda el olor a humo, cenizas y polvo. Los habitantes solo esperan que caiga la lluvia para evitar que se active otro incendio. Las autoridades departamentales y medioambientales advierten que durante esta época de sequía, los focos de quema se incrementan y los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. ¡Suscríbete al canal!